Lula, la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espina que estaba. Pero el viento lo sabe, siembra un ánimo, lo desata de noche con los dedos de nadie. Su tránsito valiente, que deshace los límites, se lo libera de cualquier oscuro propietario. Ahora te digo, San Antonio, digo que no es cierto que puedan alquilarla, que te alambre en el torso, que te venga en la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche, a esta noche pertenece la tierra, pertenece a la voluntad del labriego y pertenece al sudor del azar. La tierra estaba de armas, antes que los países... Pertenece, es que se me celebra la alegría de ver crecer la planta, al cómplice del sol, al secrador callado que toque la semilla, que te alambre en la espalda, que te alambre en el centro de la tierra. La tierra estaba de la iglesia, como un ser en el nicho, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra. La tierra estaba de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, que te alambre en el centro de la tierra, Hay una soledad de tu gran armonía En ese tipo de daño y sobre mi fe Los antrolos se amenazan con su primavera negra Hay niños que no encuentran el hombre Caen antes de dar El de los destino y los que caen ¡Que caen! ¡Que caen! En esa mitad la herencia americana Palazzo de la vento de esta furiosa sanidad su producción de sangre Señor en este batido tan patrón tan patrón tan patrón cuando esta risa de pensar para poner de adentro en esta furiosa santa su producción de sangre Señor en este batido tan patrón tan patrón tan patrón ¡Eh! ¡Sacatorio! La tierra estaba delante 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 y 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 la tierra estaba delante ¡Gracias!